Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. Seguimos con la serie donde ustedes envían sus sugerencias y Ankama responde para ver si son viables o no. De esta manera nos vamos a dar cuenta si las podemos ver en futuras actualizaciones. Saluditos para Víctor de Adrián Riveros Valdés, Luis Parra, Carlos de Negris, Jeremy Meneses, Gamercat y Ventas Casas Cuernavaca. Muy bien, pues estas son las sugerencias del mes anterior, más exactamente del 18 de noviembre al 18 de diciembre. Que recuerden, pues bueno, pueden ser bastante válidas o de aquí pueden tomar algunas de ellas para la siguiente actualización de este primer trimestre que está bastante cerca. De hecho, les hago una pequeña invitación para que no se pierdan todos los detalles que vamos a tener en el Ankama Live. Vamos a estar junto con Casil y otros creadores de contenido también bastante familiares para que obviamente estén informados de todo lo que va a suceder próximamente en Dofus Touch. Empecemos con las sugerencias relacionadas a las interfaces donde SwissDaritro propone añadir una opción que permita agrandar el tamaño del texto dentro del juego. Ankama responde que aplicar este cambio es un poco más complejo de lo que parece. Ya que esto está directamente relacionado con la configuración que ustedes tengan en sus dispositivos. Así que, bueno, por el momento no hay cambios así que pues estén planeados a corto plazo. Sin embargo, Ankama va a seguir trabajando para que la interfaz sea lo más amigable y accesible para todos. Level Handies me sugiere que nosotros podamos escoger en dónde ver la barra de menú. Es decir, donde se encuentran los hechizos y los atajos, ya sea en la parte derecha como es usual en la gran mayoría de los dispositivos o en la parte inferior de nuestras pantallas. Esto más que todo se ve en los dispositivos de Apple, en las iPads para ser un poco más específicos. Y como muy bien dice Ankama, esto está predefinido por la resolución de todas estas pantallas. Siendo que, bueno, las pantallas de Apple son un poco más cuadraditas. Por ende, pues la disposición de la barra de menú está en la parte inferior. No va a cambiar. Así que, bueno, si básicamente te gusta la disposición de los hechizos abajo, Ankama te dice que te compres un iPad. Kiwi propone ordenar a los jugadores de tu lista de amigos. Ya sea por orden alfabético, por última conexión, bueno, por diferentes filtros. Ankama dice que la idea pues está bastante viable. Se puede hacer, se puede implementar, sin embargo, no es una prioridad. Pero, bueno, lo ven como algo positivo. Y por último, Gensit propone tener el ícono de alianza en el modo espectador. Aquí la verdad no estoy muy seguro a qué se refiere. Si en la pestaña de alianza nosotros pues tengamos acceso a visualizar cualquier combate que se esté ejecutando pues en estos momentos. La verdad no estoy muy seguro, pero Ankama dice que esta funcionalidad es bastante interesante y que la piensan implementar en un futuro. Y ahora pasemos a las sugerencias acerca de los gremios donde Navlace propone impedir a los jugadores que no son miembros de un gremio ver los apodos de la gente que se encuentra en dicho gremio. Esto podría ser bastante útil para pues reducir las estafas ya que muchas personas pues se meten a gremios bastante importantes y miran pues obviamente a quién pueden suplantar. Se ponen un nombre bastante similar cambiándole una letra, cambiándole un signo y pues bueno si tienen la opción obviamente de pues ver el apodo pues lo van a colocar también lo más cercano posible para pues que las estafas sean más fácil de hacer. Ankama dice que esto no lo va a implementar hasta que pues haya una reforma que permita pues mejorar la interacción. Ya que si se hace esto podría disminuir o podría pues entorpecer ese contacto que muchas personas tienen para reclutar dentro de sus gremios. Bewin sugiere que los recaudadores o los percos como comúnmente se les conoce puedan dropear las armas legendarias. Y Ankama responde con un rotundo no ya que pues bueno para obtener estas armas deben cumplirse ciertos requisitos que bueno los recaudadores no son capaces de hacer. Además de que esto le reduciría su valor y su rareza y Ankama no quiere que esto suceda tampoco. A Lapinade le gustaría tener un sistema de mensajería interna en la alianza e igualmente añadir un botón que permita pues añadir o retirar los derechos de todos los miembros del gremio al mismo tiempo. Pues bueno Ankama ve con muy buenos ojos todas estas ideas así que lo más probable es que más adelante veamos algunas de ellas en alguna actualización futura. Sigamos ahora con las sugerencias relacionadas a los oficios donde Padesli sugiere que bueno en los oficios de recolección es decir minero, leñador, pescador, etc. Aparezca un mensaje cuando se desbloquea pues el acceso a un nuevo recurso recolectable. Es decir que si yo subo a nivel 10 me está diciendo oye acabas de subir a nivel 10 perfecto maravilloso ahora tú tienes acceso a este nuevo mineral y lo puedes dropear. Y bueno ahí en la misma interfaz pues dicen las zonas en donde podría yo dropear ese nuevo recurso al cual yo tengo acceso. Es una idea muy genial muy maravillosa Ankama dice que la va a implementar en una próxima actualización. Random propone que para el oficio de cazador sea posible visualizar la carne recolectable en la interfaz de oficios. Esto ya se puede hacer con otros oficios como leñador minero donde te dice obviamente la zona en donde se puede recolectar. Pero bueno la carne es un poquito más complicado es diferente porque bueno depende del monstruo que nosotros derrotemos la carne en que recolectamos. Con lo cual pues todavía esto no se puede implementar pero bueno Ankama está consciente del problema. Y por último en este apartado tenemos la propuesta de Paranoiac de no mostrar automáticamente todas las recetas que pueden hacerse en la interfaz de oficios. Es decir que si tú eres nivel 20 solamente en las recetas te van a salir las recetas que puedas hacer a tu nivel. No te van a salir las de 3, 4, 5 slots. La verdad pues bueno a pesar de que eso pueda ayudar a reducir la latencia ya que no se van a cargar pues muchos datos en el juego. Yo considero que es algo negativo ya que pues no te permite ver más adelante cómo podrías tú subir pues el oficio como tal. Si alguna receta más adelante te pueda beneficiar y tú puedas pues darte cuenta de eso. Así que no lo sé. A mí no me parece una idea del todo pues satisfactoria pero pues ustedes pueden dejar acá bajito en la caja de comentarios su opinión obviamente. Pasemos ahora a las sugerencias relacionadas a los combates donde Sansami propone poder ver la estimación de daños de un hechizo sin tener línea de visión o alcance en el objetivo que nosotros queremos atacar. En principio la idea puede sonar bastante interesante pero bueno Ankama no lo ve tan viable ya que podría generar algunos problemas de confusión en las personas que obviamente estén tratando de usar cierto hechizo. Sobre todo en las personas que pues apenas están empezando a utilizar y a conocer sus personajes. Además de que los datos y estimación de daños no son tan precisos ya que dependen de algunos factores sobre todo en los ataques en área. Así que bueno yo no lo veo viable y Ankama no creo que lo llegue a implementar o si lo implementa sería de alguna otra manera. Shea propone mostrar el nombre de clase junto a los nombres de los personajes en la interfaz de fin de combate. Esto es una idea bastante interesante muy buena pero Ankama le gustaría hacerlo de una manera diferente en lugar de colocar el nombre de la clase puedes colocar el icono lo cual me parece bastante positivo y bueno posiblemente lo veamos en alguna siguiente actualización donde mejoren las interfaces. Krusty propone retirar las animaciones cuando mueren monstruos y las animaciones de hechizo están desactivadas normalmente esta opción la deshabilitan las personas que corren Dofus Touch en dispositivos un poquito limitados que no tienen tanto poder de procesamiento con lo cual pues la idea no está de más si esto pues digamos de alguna manera ayuda a mejorar el rendimiento del juego con lo cual pues Ankama dice que va a estudiar esta posibilidad. Vanega sugiere que al final del combate se añada un enlace de hipertexto en el chat que permita nuevamente abrir pues la ventana de fin de combate esto pues en principio puede ser algo interesante sobre todo si a esa interfaz se le añade más información un poquito más detallada de todo lo que sucedió en el combate pero por ahora Ankama dice que esto no es una prioridad. Y Astro le gustaría mostrar un mensaje en el chat en caso de abandono durante un combate esto podría ser bastante útil teniendo en cuenta que en la actualidad pues el juego te avisa cuando una persona se desconecta pero no te avisa cuando una persona abandona con lo cual pues tener esta información me parece que es bastante pertinente y de hecho Ankama lo quiere implementar en una siguiente actualización. Y por último tendremos algunas sugerencias varias como la de Noke de tener los requisitos de los logros antes de poder equipar algunos sets relacionados algo así como por ejemplo bueno el set de conde contra atrás que no te lo vas a poder equipar a menos de que ya hayas pasado la mazmorra de este personaje. Esto ya existía anteriormente y Ankama no quiere pues dar marcha atrás con lo cual esta idea queda totalmente descartada. Pasemos con la sugerencia de Yoshi de poder lanzar la búsqueda de grupo para mazmorra desde la casa fantasma creería yo que es la mansión encantada que bueno para los que no sepan desde esa ubicación no se puede utilizar ningún tipo de pócima ni teletransportación. Así que bueno creo que se refiere a eso muy puntual Ankama dice que pues va a valorar y va a trabajar en distintas soluciones ya que por ahora pues esto no es posible de hacer. KDD sugiere poder recuperar la vida de tu mascota dando el máximo de polvos de anirixa sin consumir por ello todo el stock mucho cuidado chicos porque si ustedes por ejemplo tienen 100 polvos de anirixa en su inventario y le dan el número máximo se los van a consumir todos por más de que su mascota tenga pues 10 puntos máximos de vitalidad con lo cual pues bueno Ankama está consciente de que esto pues debe mejorar y bueno ya lo harán en una siguiente actualización. A Outcry le gustaría elegir el color de los objetos color vivos cuando los equipamos de la misma forma que elegimos los colores de nuestro personaje eso es una sugerencia bastante genial sobre todo a las personas que les gusta pues estar comprando objetos de apariencia en la tienda sobre todo los que son camaleónicos que muchas veces toman los colores que no queremos de nuestro personaje y pues bueno se ven bastante sosos no se ven como nosotros nos gustaría y Ankama está consciente de todo esto y más adelante va a trabajar para darnos más libertad en cuanto a la personalización de nuestros personajes con lo cual me parece que es una idea muy genial y bueno pues está bastante cool y por último tendremos la idea de Cord Lightle que nos dice que sea posible quitar el multiplicador de experiencia cuando se crea un personaje para todos aquellos que no sepan si ustedes tienen pues más de un personaje en la cuenta cada vez que crean uno nuevo este va a tener un multiplicador y va a subir mucho más rápido de nivel con lo cual esta idea yo no sé porque no la habían dicho antes o si ya la habían dicho antes pero me parece algo brillante porque bueno algunas personas no quieren subir tan rápido su personaje con lo cual esto está bastante válido y Ankama también lo piensa implementar en una siguiente actualización y pues bueno chicos hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado y sobre todo que les haya sido de utilidad toda esta información déjenme acá bajito en la caja de comentarios que ideas les parecieron buenas y que otras no tanto no olviden que si quieren dejar sus sugerencias pueden hacerlo de manera oficial en el canal de Discord que les estaré dejando acá bajito en la descripción del video el link para que puedan acceder sin ningún tipo de problema no olviden tampoco dejarme un poderosísimo like que es de muchísima ayuda para mí igualmente suscríbanse al canal si es que aún no lo están y activen la campanita de notificaciones para que siempre les notifique y no se pierdan de nada de lo que sucede en el mundo de los 12 en Dofus Touch como siempre espero verlos en un siguiente video bye bye ahhh